hola jugones y jugonas y bienvenido un día más a mi canal dalchiken8 y a este capítulo 1 de mi nueva serie sobre minecraft ctm y bueno ctm ya sabéis que son los típicos mapas de complete the monument vale o sea completar el monumento en lo que consiste básicamente es conseguir las lanas de colores del juego no del minecraft y están en zonas pues cada vez más complicadas de conseguir etcétera etcétera y una vez que las vayamos consiguiendo pues tenemos que ponerla en una especie de monumento vale y completarlo no es una cosa simple pero a la vez difícil vale chicos entonces he estado mirando los ctm que hay por ahí y me he decidido por este vale este está aquí primero el imperial craft 1 ansied land vale del creadores dar beat mc y me ha gustado mucho lo visto un poco por encima está muy chulo la verdad y bueno he decidido pues empezar por este así que vamos al lío no chicos venga a empezar este ctm que ya digo va a ser largo seguramente no sé cuánto tardaré pero bueno a ver empezamos bienvenido muy bien pulsa el botón para entrar en la sala de los secretos vale vale voy con lentitud vale por lo que veo ya me notaba ya que me andaba lento vamos para allá a ver quieren vamos a entrar en estos sagrados aposentos revisa tu modo de juego que no es tan fácil a ver vamos a revisarlo chicos está en normal y ya está vamos bien a ver si vamos adelante qué marido coño los chicos y se escuchan en araña ya empezamos con los bichos tío vale pues bueno y como podéis ver el mapa creado portal vídeo mc como he dicho al principio y bueno está el creador vale chicos y bueno básicamente este es su primer ctm creo si no recuerdo mal o no leí mal de la página y en la descripción vale tenéis el enlace vale al foro de donde me he descargado yo el mapa vale chicos pero lo sepáis y bueno para que le hagáis una descarga al chiquillo que se curra el mapa el mapa está mucho lo ya veréis y os va a encantar bueno vamos a ver las reglas como siempre empezamos con las ciertas reglas que suelen ponernos los creadores que empezamos por esto que es completar el imperio monumento obviamente de eso de fin y al cabo no usar mosca modifique en el juego o con los que pueda hacer trampa no tenemos ningún modo instalado así que como que nos da igual no ponerse nunca en pacífico ni en fácil vale estamos en normal por lo tanto no cumplimos no craftear las lanas del monumento vale eso era obvio porque tenemos que conseguir no tenerlas más de ovejas también es obvio que yo digo hay que conseguir las en las zonas que ha preparado aquí el creador desactivar las nubes anda pues ya no sé si tengo eso a ver vale están desactivadas vale sí porque acabo de leer aquí al lado juega el nivel de brillo que quieras no entonces a mujeres puede ser brillo máximo para que podáis ver básicamente vamos a activar el contador de muertes vale y como no estáis fuerte estaba activado saldrá a ir a la derecha cuando muera os aviso que voy a morir un montón de veces porque soy un poco nuevo en el tema de los ctm o sea que me vais a ver a morir montones y montones de veces segurísimo así que bueno chicos más lío esto que es reglas vamos a leer las reglas a ver reglas adicionales dice no mover de lugar los senderchecks puestos previamente bueno eso era obvio no romper los bloques de los beacon vale cumplir con las sus reglas en áreas con cárter con cartes un cartel les supongo que habrá puesto ahí pero bueno en fin continuemos obtener sólo los bloques de esmeralda y lápiz lazuli crafteando los con ender zammons y zafiros mágicos que hayan en cofres vale estas cositas vamos a encontrar el cofre por lo visto es importante saberlo conseguir los juegos de dragón sólo de cofre vale o sea no podemos ir a matar al dragón no como lo sabemos hacer normalmente y no salirse de los límites del mapa vale diviértete gracias por jugar muy bien pues nada ya tenemos la regla de estas cositas vamos a soltar aquí y vamos a abrir este cofre que empezamos con las trampas y detrás del cofre y algo veis y empezamos tío escuchando a la araña a ver venga me la juego de coger todo esto pero lo veis que sabía yo este que el protector vale para matarlo para el protector muere bueno comida bueno no es que sea mucho pero algo es algo vale o sobre todo esto vale pues bajemos pues una placa de presión sabes que me llevo esto no llevo porque son luces gratis chicos al fin y al cabo vale uy aquí hay un pistón ah claro de haberse visto esto vamos a pisar esto y dónde estamos salto de fe un beacon ay dios no me digas y hay que saltar ahí verdad al agua muy bien bueno chicos estéis listos para la primera muerte porque va a ser segurísimo que bueno aquí esto de caer en un solo bloque de agua no es en lo mío vale así que seguramente a morir así que bueno vamos allá chicos al lío había morir y morir y morir veis es que yo es que estos saltos nunca no les tengo mucha práctica vale chicos bueno al menos nos deja aquí por suerte vamos a poder recuperar todas las cositas rápido menos mal joder pero caer en un bloquecito de un complicado no le tengo muchas prácticas este tipo de saltos chicos ya digo menos mal la espada vale lo tengo todo no a empezar con esto hacemos así y tenemos pues luces la he cogido más que nada para haceros luces para que podáis ver por si por un casual llegó alguna forma oscura por otra cosa comida poca pero comida cristales vamos a estar vivimos el fondo que es con esto puedo hacer bloques no vale o bloques de nieve mejor que tener esto así hacemos bloques y ya está vale una isla porque ni nada no me llega esto también tío ya digo y no voy a tener que estar allí si no hay camino voy a tener que hacer bloques y con esto quieras o no siguen siendo bloques así que va a pillar todo lo que podamos esto es un alfombra es verdad pero espera vamos a coger cositas de estas chicos vale ya no puedo coger más mala idea porque vale no hay nada ya aprovecho y miro que hay por abajo chicos ya que estoy algún cofre o algo ahí no parece que haya nada no vale pues vámonos vale continuamos supongo que a esa isla he cogido esto básicamente porque estoy viendo que voy a tener que ir a esa isla y no tengo ningún bloque para coger a mano así que me imagino que tendré que usar algo para llegar no correcto vale eso que está caída no un gran rollo bueno vale que por aquí sobrevive como pueda vale pues supongo tendré que ir a esa isla a mira que hay un caminito y carteles a ver qué van esos carteles cuidado que no me quiero matar sabías que con la arena y las bolas de nieve se pueden hacer arenisca y bolas de nieve si hay bloques de nieve es lo que he hecho básicamente chicos esto que voy a coger todo esto porque me va a hacer falta chicos digo que si quiero llegar aquí y de aquí a lo mejor a otra isla me va a hacer falta bloques y no tengo tío así que con luces y esto también salto mucho yo no vale que para el bico vale vale no tengo pico por eso básicamente estoy cogiendo estas cosas chicos para tener bloques que no tengo 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 poco el cristal y la nieve y con eso va a llegar a esta isla lo mejor sí pero y no habrá ningún cofre debajo no vale un poco de resto vamos a dejar esto ahí total voy a llevar todo esto tío y ya por ahí no vale voy a llevar esto y seguimos chicos vale suficiente yo creo que sí no son luces pero bueno vale supongo que tendrá que ir ahí chicos mmm mmm hay comida y la tartas uh sandías mola y me imagino que habrá que ir por este puente digo yo mmm bueno vamos para allá vamos a el cristal mismo que querés que te diga mmm a ver por aquí y esa isla de chiquitita me da mal rollo jajaja no sé si tendrá algo interesante lo más probable ¿no? pero bueno vale no llego todavía mmm por uno ahora sí por aquí por aquí por aquí y me queda un cristal y venga vamos a poner esto mismo hasta ahí vale subimos con cuidado que no me quiero matar espada en mano no vaya a ser que haya algún enemigo cosa que dudo ¿no? pero vale dudo porque de día no por otra cosa vale esto es arena chicos esto es arena un cofre vamos a abrir ese cofre vale antes de abrir el cofre y me mirad por aquí arriba así ¡oh! comida no parece que haya nada ¿vale? ¿lo puedo coger? sí voy a coger comida que no tengo tío acá en el zombi está buena pero no es plan vale vamos al cofre al lado del cofre comida también vale ¿veis? sabía yo que había que ir hasta allí hasta el puente este mmm 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 vale cofre a ver no parece que haya trampa así es a priori vamos a abrirlo ¡oh! un casquete y luces vale hay otra espada lo cual viene bien la espada viene genial vale chicos voy a llevar el cofre que te diga por eso me hace falta para algo creo que había un bloque debajo ¿no? sí vale y ahora que digo tengo que ir hasta allí en serio ¡oh! eso es madera ¿no? mmm ¿cómo coño bajo yo ahí tío? vale pues 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 puedo usar la arena ¿no? claro claro sí puedo usar la arena tío me vamos a cojar la arena chicos ¡oh! porque me mato ¡jajajajajajaja! cuidado que que esto no es tan fácil como parece tengo una pala ¿verdad? sí bueno podemos gastar la pala arenita sí aunque pensando bien con la arena podemos hacer también esto son bloques al fin y al cabo vamos a tener que coger toda la arena que veamos pues claro, con eso puedo llegar hasta allí vamos a coger arena a tope a tope con la arena ni me lo pienso coger toda la arena que vea nos conviene chicos, nos conviene esto es el principio, ya estoy un poco con tanta isla ya estoy acojonado porque me puedo caer en cualquier momento bueno, es lo que mola, al fin y al cabo los CTMs son un reto y eso es lo que buscamos, un reto para divertirnos y entretenernos, aunque seguramente me van a matar muchas veces que ya lo he dicho antes, pero lo vuelvo a decir ya veréis, fijo, fijísimo, ya ha muerto una ahí podéis ver a la leche del contador, pues imaginad cuando acabemos la serie, fijo, cae más de 100 eso digo todo, fijísimo a ver hay más arenilla por aquí o no hay más arenita, aquí nada, allí sí voy a coger toda la arena que pueda, ya digo voy a aprovechar, ya que está aquí oh, me quedé sin pala bueno, pues con la mano tampoco es tan lento vamos a comer, porque estoy quedando un poco no tengo mucha comida, el de ahí lo de enfrente hay, así que no hay problema si consigo llegar ante la calle abajo, claro que hay algo, ¿no? ¿está saliendo como partículas de aquí, tío? ¿o me lo estoy imaginando yo? oh oh, toma ya, un esqueleto picha bueno, primer spawner, chicos no han salido porque como es de día uff, se está haciendo, vamos a partir esto, tío espero que me dé tiempo con la mano no tengo pico lo he visto porque, yo que sé porque he visto las partículas salir estas oscuritas negras que salen ahí, cuando estaba cogiendo la arena me ha fijado, digo yo de ahí están saliendo partículas o soy yo con la arena y lo está mirando poco a poco y digo, no, no, no soy yo he visto el primer spawner, tío pártete pártete, venga, pártete joder, está bajito hecho joder, necesito un pico pero que ya, ¿eh? mira, lo justo, esta es una de noche podría haber hecho la vida imposible ese esqueleto, chicos eso es que hemos tenido espero que me haya más por aquí, al menos bueno, si no, tenemos ahí dos espadas que tampoco pasa nada, chicos, ya digo también tengo que coger la arena, ya digo porque nos va a hacer falta para llegar abajo y para poder hacer puentes para hacer bloques de arenisca una arenita, sí, sí voy a coger todo esto, chicos sé que es un poco pesado pero es que lo necesito me gusta o no lo necesito si no, no voy a poder llegar allí enfrente ni de coña o sea no tengo bloques básicamente, chicos y supongo que la idea del creador pues es esta al fin y al cabo si no, no pondría arena no hubiera dado un pico básicamente vale vamos a ir de aquí ya más arena por aquí no parece que haya más arena van a salir bichos, ¿verdad? mira, me da uy, hay más arena una isla aparte, chiquitita qué mal rollo, ¿no? vamos a partir de esto con estas luces que hay por aquí que son muy sospechosas, chicos a ver, hay algo debajo por si hay un cofre o algo no, vale siguiente coge esto antes no me fío, es que no me fío los CTM, chicos regla principal de los CTM es mirar siempre por todas partes, tío porque puede haber spawner o puede haber cofre oculto así que hay que mirarlo todo y yo soy con un cienzudo y lo miro todo por eso yo soy así de cabezón básicamente me gusta ir preparado y verlo todo y ya que el chaval se ha partido un montón de tiempo y de horas haciendo el mapa pues que menos que mirarlo todo, ¿no? uy ahora algo aquí no vale vamos a ver vamos a ver aquí y hay caminito por abajo, ¿veis? no creo que hay ganada, ¿no? pero bueno vamos para allá esta luz esta luz va a quedar ahí porque voy a estar por esta zona y no quiero más agarrar bichos uy vale ahí no hay nada, ¿vale? vamos a coger esta avenita y ya cambiamos de isla, chicos ya sé que sí ya va siendo hora de cambiar de isla ya tengo bastante arena un stack casi dos stacks genial no es para mucho porque cada cuatro de arena es uno de estos de arenisca así que no es que sea mucho pero bueno al fin y al cabo lo que no hace falta vale luces tenemos de sobra también 25 así que no hay problema en caso de que haya alguna zona muy oscura pues tengo para que podáis ver que es lo que me interesa de todas formas ya digo el brillo está puesto al máximo o sea que aunque haya alguna zona oscura deberíais de poder ver bien pero bueno por si acaso, ¿no? si ha faltado antorchas pues bueno son bloques de glowstone vale, chicos a ver ¿dónde está la isla? esa chiquitita ahí hay que ir hasta allí ¿cómo coño voy hasta allí, tío? es la pregunta, chicos este está allí, ¿no? por aquí no puedo hacer un puente no vale me voy a llevar esto porque me voy de la isla, ¿eh? no puedo otra cosa vamos a ver si no me mato aquí con el salto este ¡sí! vale me he matado ¿sabéis qué? me voy a llevar todas las luces, tío me voy de la isla, ¿eh? por eso las estoy cogiendo si no las dejaría vale vamos a coger estos cuatro aquí y nos vamos uh, que hay otro espera hay caída, ¿no? tengo que mirar por si acaso, ¿eh? uh, caída vale, no no me interesa por nada por la nieve vale, chicos vamos a ir a esta isla que para ir a esta isla ¿cómo lo hacemos? vale con la arena ya he puesto todo esto y yo creo que ya con dos estags y pico deberíamos de tener suficiente para poder movernos entre estas islas digo yo no sé espero que haya un cofre para ir con un pico o algo, tío un pico me vendría ahora mismo genial porque cogería esta arenisca básicamente vale podemos hacer arenisca un stack completo que son 16 ya ves con un stack con 16, tío qué poco bueno, a veces a mitad espera uh que le ha lío ahora sí y dos más venga con 25 debería tener suficiente para moverme vale, chicos a ver vamos a bajar ahí mmm ¿cómo bajo yo ahí? a ver ¿cómo lo hago? a ver mmm vale vamos a hacer un puentecillo un poco aquí un poco más uno más uno más para que caiga más alto ¿no? aquí está bien vale ahora cogemos la arena y como la arena tiene carápeda en teoría ¿veis? correcto pues ya podemos bajar ahí no hay problema, chicos hay un tío por ahí, ¿no? no, vale no me fui un pelo, chicos tío, un pelo los CTM siempre que vienen a todas alrededor siempre vale a ver si no me mato bajando vale y ahora recuperamos la arena a la vez que bajamos genial y ahora de esta isla pues vamos a a esta, supongo a la más cercana, ¿verdad? bueno, estamos cerca de aquí estamos muy cerca, chicos venga, ya falta poco voy a coger el de madera este que hay aquí solitario no es un tronco pero bueno es madera no es que me sirva de mucho ahora mismo uno solo pero me imagino que más adelante cogeré más vale y vale ahí me da un paso esto y este y este también venga y ahora sí que sí desde aquí o desde aquí desde aquí mismo, ¿no? venga voy a comer hay sandías ahí, chicos por eso estoy comiendo sin problemas comida al menos hay así que vamos para allá vamos a venir ya por aquí voy a hacer una escalerita por aquí vale listo vale que estrés, tío no me gusta nada estar con vacío abajo me pone de los nervios oh un esqueleto ¿dónde ha salido, tío? ha salido por aquí, ¿no? hay que estar atentos, chicos hay un spawner ahí fijo, ¿eh? fijísimo vamos a ver si sale otro esqueleto míralo tengo que localizar el spawner, chicos hasta luego hasta que no hay como un tonto pues lo mato el objeto de esta arena porque es que me van a hacer falta bloques, chicos hostia, por allí hay más islas, tío oh, un cofre ahora vamos a ir a ese cofre de cabeza voy a quitar esta luz porque hay un spawner por aquí en algún lado no sé dónde pero hay un spawner míralo salen de ahí en medio, tío tiene que poner por ahí en medio, chicos no me viene bien así que por lo menos voy consiguiendo flechas hago algo a ver, tengo que poner por aquí, tío en algún lado míralo como si lo estuviera viendo, macho voy a desactivarlo teoría así no deberías de oh, de salir pues sí que salen bueno, ya se va a hacer de día ahora cuando se haga de día rompemos el spawner y ya está me voy a coger esto con un spawner ahí, tío vale no parece que salga el bicho genial dos sandías fantástico comida por lo menos tenemos de sobra algo, algo, chicos y otra sandía me gusta a ver si puedo partirlo antes de que salga que no creo porque ya está de día no debería ser ninguno en teoría rompete, rompete vamos necesito un pico pero que ya, eh esto de romper spawners con la mano no es agradable, chicos se tarda un huevo, tío venga, hombre rompete ya, tío es para hoy venga, spawner venga venga, leches venga, cancino venga, ahí está vale voy a coger un poquillo más de arena tengo que bajar ahí o qué, tío si bajo aquí voy a por las tartas o qué voy a poner el cofre ese de una vez por todas antes que vale solo me queda uno ¿en serio? oh me he quedado sin bloques, eh voy a tener que coger más arena, chicos me guste o no yo pensaba que me iba a hacer falta pero he visto cómo está esto joder este cofre está aquí en medio y me da mamá la espina porque estamos en medio de la isla esta en fin, un pelo, eh regla principal de un CTM, chicos mirad siempre lo que hay debajo de un cofre siempre, siempre, siempre porque los creadores de estos mapas les suele poder gustar poner trampas y cosas de esas mira, ¿veis? sabía yo es que él me lo ha olido, tío he visto la isla aquí el cofre en medio todo solito y digo, aquí es raro, eh aquí hay algo raro hago en esto pues mira que bien ya tenemos una TNT algo es algo con esto podemos romper el spawner es más rápido mira, fuego que bien ya conedado hasta para encender la TNT si queremos rompete, rompete gracias vale vamos a ir allí, chicos es por ahí seguro porque es segurísimo que va a ser por ahí pero me gusta mirar lo que hay en las islas y para allá hay un montón de islas, tío y sigue y si la primera lana está por ahí que más vale ir, ¿no? más vale que ir, chicos vamos a ver que hay por allí venga me la juego, eh voy a coger la nena porque es que no tengo, tío bloques a ver si llego a ver si puedo llegar a esas islas que esa es otra estoy sin bloque, chicos ya hay que coger toda la nena que vea, tío por desgracia si tuviera madera me haría una pala pero es que no tengo bueno, un pico también para recoger la avenisca o terminamente ya no tendría problemas de bloques vale, para ir allí vamos a tener que hacer desde aquí o desde ahí, tío que está más cerca, chicos desde ahí está más cerca que me hagan un bloque sin distancia, sí aquí más arena a lo mejor estas cuatro paso esto lo cojo esto lo cojo y... vale vale, pues vamos a ir allí venga aquí más arenilla estoy cogiendo toda la que puedo porque es que me hacen falta bloques, chicos es un coñazo, eh pero es que no hay más remedio si quiero ir a todas en las islas necesito bloques y no tengo, tío así que la única manera de conseguir bloques pues es cogiendo arena vale uy, uy, uy caída extrema ahí, eh estoy sin bloques, tío venga, la mitad y esto también vale 22 bloques y arenita para dejarla caer ahora a ver si llego vamos allá, chicos espero que venga un cofre con un pico o algo por ahí, tío porque es que si no malo, eh es que estoy sin bloques, chicos va a ir por aquí y uno más, ¿no? ya ya, vale arena normal misma estrategia para bajar a esta isla shift apretado siempre para que no nos caigamos chicos muy importante ¿vale? no olvidado de eso que si no nos caemos nos matamos fijos fijo, fijísimo yo veo el que hay aquí abajo, chicos que ya la chiquitita de allí me escama, eh que ya es la de allí lo mismo vamos a mirarlo, eh no hay nada vale pues vamos a la isla aquella que remedio por aquí no hay arena, ¿no? mal vamos, eh y esto que hay aquí al lado, tío ¿por qué? no me fío, tío ya miro el que hay dentro de este bloque y si no hay nada continuamos, chicos vale, paso continuamos no parece que llegue a nada así a priori con 11 bloques llego está ahí la grandecita yo creo que llegaré vamos a comer también, tío no, espera, espera no comas, tío hay tarta allí vale vamos para allá, chicos uff, uff qué estrés, tío odio los mapas con vacío bajo porque me siento acojonado porque me provocan en cualquier momento y llevo todo encima, ¿sabes? y puedo perderlo todo me da mucho coraje pero bueno los CTMs pues son así que lo vamos a hacer es el sitio, ¿no? así misma estrategia ya me buscaré la mirada para subir aquí de vuelta si tengo que volver que es lo más probable pero bueno voy a coger esta tarta ya come, come, tío come debajo hay algo y se ha perdido la tarta genial pues no le pasa nada menos mal que he comido antes vale, que hay arena y menos mal, tío porque no tengo bloques para llegar allí, ¿eh? ni de coña tengo que llegar a esta isla otra cosa complicada, chicos voy a tener que usar las luces los bloques de glowstone que no quiero pero bueno menos mal que vado por cogerla, ¿eh? joder y eso que la he cogido por si acaso llegamos a una zona oscura para que podáis ver que si no tendría que volver a buscarlas pues vamos a tener que hacer toda la arena no quiero hacerla, tío por si acaso, chicos vale ocho bloques está saliendo el arma que llevamos ya 30 minutazos ahí es nada así que vamos a alargar el capítulo este primer capítulo por ser el primero vamos a ponerle 40 minutitos, chicos venga voy a ser el primero, ¿eh? porque quiero ver que ¡oh! un árbol vale, pues ya sé lo que hay yo quería ver qué es lo que había allí y para que lo vierais pues ya lo sabemos un árbol vamos a ir por ese árbol ya, que no hay madera, tío con madera me puedo hacer un pico unas malas ahí, ahí, ahí ¿cómo llego yo ahí, tío? fácilmente, claro que tengo ocho bloques solo tengo más remedio que poner ahí por aquí por aquí por aquí, por aquí casi llego, casi vaya putada bueno, a ver qué mejor lo que tengo vale, cuatro de cristal suficiente joder, qué justo, tío voy a gastar una de estas aquí tío, no me quiero matar pues bien, no hay que gastar más, ¿no? bueno, puedo hacerme dos bloques más y subir ahí, ¿eh? vale eran tres pero vamos rompo este y ya está vale, chicos ya estamos aquí oh, una isla grande sí pero que haya algún cofre, tío por lo menos hay arena ya sabemos que arena hay hostia dios que me iba a tirar para abajo, ¿eh? joder, qué suerte, tío lo más que lo he visto oh, oh, oh hostia, un spawner ¿dónde vas? estoy aquí, tío si te va a quemar, que me te levante mía y me das las cosas aquí, aquí gracias por los huesos hay un spawner por aquí ¿dónde? no lo sé pero hay un spawner vamos a poner el arena lo mismo está por aquí hay que localizarlo vale, está ahí está por aquí, ¿eh? hay que localizarlo cuanto antes, chicos ya sé dónde está está aquí por aquí he visto yo salir las partículas del spawner, chicos míralo, ¿veis? joder, tío a una madre le pongo una luz encima y ya está pero a ver si puedo partirlo antes de que salga otro esqueleto rompete, rompete, venga, tío, rompete venga, venga, qué prisa y rompete venga, venga ya está, ya está, chicos joder, este abajito, tío voy a hacer uno de esto está para aquí, que no me quiero matar, tío vale, no, chicos sí estoy cogiendo arena porque no sé si voy a tener que hacer más paseitos pero bueno voy a comer comida que no tengo bueno, tengo, pero no es suficiente vale vale, sigamos no tengo que saltar por ahí, ¿no? bueno, también puedo poner bloques que estoy yo también ahora comida, sí bueno, chicos hay un montón de arena, ¿eh? por lo que veo no va a haber problema si no hace falta bloques y es lo que voy a mirar no hace falta bloques para llegar allí sí, es verdad sí vale, chicos, hay que coger arena a los gustos, ¿no? hay mucha, ¿eh? pero hay que ir por ese árbol de allí, tío ese árbol hay que ir y por qué hay vines, tío puede que haya llegado un cofre o algo, ¿eh? ¿veis los vines? hmm o enredaderas como queráis llamarlas jajaja voy a coger toda arena y acabo antes vamos bien, vamos bien, chicos hay que tener cuidado por si hay otro spawner aquí me salen más esqueletos pero bueno para que tengamos un ojo de vez en cuando alrededor mirando y más a hora de noche que es cuando pueden salir y nos pueden matar pero no hay otros spawners, sabía yo pues pensando bien, chicos si aquello es un árbol y me hace falta madera con esto podemos hacer bombil y crecer si nos dan semillas, ¿sabéis? podemos hacer más árboles, tío yo creo que sí, chicos vamos a aprovechar sí, yo lo veo vamos a estar aquí toda la noche cogiendo huesos y cosas de hecho voy a acabar el capítulo aquí, chicos ¿vale? me voy a quedar yo aquí para el siguiente capítulo voy a coger toda la arena que hay por aquí suelta, toda y voy a pegar toda la noche matando esqueletos de estos para conseguir huesos y flechas ya que estoy para hacerme un arco cuando pueda pero me voy a perder toda la noche aquí cogiendo esto ¿vale? y en el siguiente capítulo vamos allí que es lo último por lo visto ya no parece que haya más isla aparte de aquí de la del árbol cogemos la madera y demás y nos vamos allí, chicos y vemos lo que hay allí que el camino es por allí como podéis ver dentro de la pinta aparte está súper iluminada no hay ni bicho siquiera por lo que veo tenemos que hacer un puente desde aquí hasta allí así que fijaos si me hace falta coger arena y no quiero que me veáis pues perder tiempo cogiendo arena porque se hace el capítulo muy largo, ¿no? así que venga, chicos voy a despedirlo por aquí y ya digo me voy a quedar aquí cogiendo toda la arena que veo ¿vale? toda esta arena que por aquí suelta y demás y en el siguiente capítulo vamos ahí vemos lo que hay y continuamos, chicos y vamos hasta aquella zona a ver si encontramos la primera intersección o el monumento o yo que sé una de las dos cosas me imagino que encontraremos por fuerza, básicamente chicos los ZM son así no tienen más así que venga chicos, se despide de este primer capítulo de Imperial Craft Ancient Land ¿vale? y nada más, chicos si os ha gustado pues like, favoritos y suscribiros venga, hasta el próximo, chicos y recordad que en la descripción tenéis el mapa para que lo podáis descargar y juzgarlo, ¿vale? y le hacéis la descarga al chaval que se lo ocurre un montón os aviso que el juego es muy chulo, ¿eh? y si veis en el foro que os manda la página que os pongo veréis fotos, ¿vale? del mapa y veréis que es un puntazo y una pasada ya veréis así que venga, chicos hasta el próximo adiós, chicos siguiente capítulo vamos que en ese árbol si hay un cofre interesante con un pico ay, que me matan y vamos a allí cruzaremos el puente de ruido venga hasta luego mmm allí hay otros poppers, tío otro esqueleto allí ese no lo he visto yo antes mmm qué mal rollo mmm